Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Duilio Minieri, hoy armando una actividad especial para el Día Internacional de la Mujer. ¿Con qué objetivo? Bueno, en articulación con la Dirección General de Educación, que promovió un cambio de actividades en todas las escuelas. Realizamos acá en la casona Bacicchironi, sede de la Secretaría de Derechos Humanos, una jornada de concientización y sensibilización para todo el personal del Ministerio sobre la temática del día. Bien, ¿y cuál fue la concurrencia y algunos resultados en relación a este encuentro? Bueno, concurrieron vocales, autoridades de todas las direcciones de nivel, todo el personal del Ministerio. Y bueno, se hizo un repaso a cargo de la doctora Amanda Almirón, que es abogada de la Secretaría y especialista en cuestiones de género. Un repaso por la historia de las distintas oleadas del movimiento feminista, la legislación internacional, nacional y provincial que existe, y un estado de situación del lugar y del rol de la mujer en la vida política y social, a nivel nacional, internacional y sobre todo en la provincia de Río Negro. Muchas gracias. 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 Gracias.